Alba Blanco habla de una investidura legislatura a votaciones con mando a distancia. Sí, empieza la feria, dice el presidente de Castilla-La Mancha. Dice que pocos al votar pensaron que esta iba a ser la legislatura del mando a distancia y tan a distancia porque lo ostenta Carlas Puigdemont desde fuera de España. Dice que no puede ser que tenga sometido al gobierno, no puede ser quien decida que se apegue del referéndum o no empezará la legislatura. Está empezando la feria, para entenderlo. Lo que sí tengo claro es que prácticamente la inmensa mayoría, en lo último que podrían estar imaginando a la hora de votar, es en que esta legislatura fuera una legislatura con mando a distancia. Bueno, y tan a distancia está el mando que está fuera de España. Puigdemont no puede tener sometido a libertad condicional al gobierno de España y mucho menos lo que no puede plantear es ser el que decida. De manera que o se apea del referéndum, obviamente la legislatura va a ser complicada, por no decir que no va a empezar. Ha dicho del referéndum, no ha dicho nada de la amnistía ni del indulto general. Por cierto, Inés, el líder de la oposición en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, intenta meter el dodo en el ojo al Partido Socialista de García Page. Bueno, es que directamente está invocando a los varones socialistas, y concretamente está invocando a los socialistas de Castilla-La Mancha, de cara a una posible investidura. Dice Paco Núñez en su red social en Twitter, que las pilas de ese mando a distancia al que hacía referencia Emiliano García Page, la tienen los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, que con su voto, dice Núñez, pueden hacer que esos votores del mando dejen de funcionar. En la investidura, dice Paco Sánchez, Paco Núñez tendrá la oportunidad para pasar de las palabras a los hechos. Bueno, pues Paco Núñez, que apela a los diputados de Castilla-La Mancha para que en la investidura no voten a Pedro Sánchez. Si hay investidura...